Problemas, problemas Los astros no me ayudan Cualquiera de estos días Me voy y no me ves más Problemas que arrastro De hace mucho tiempo atrás No quiero emparchar más mi alma Mi corazón no da más Me vuelvo al campo A cazar A sembrar y cosechar Cantar bajo las estrellas Sin plata, pero en paz Otra vez Me vuelvo al campo A cazar A sembrar y cosechar Cantar bajo las estrellas Sin plata, pero en paz Y si algún día La vida Te voy a estar esperando A brisitas del canal Te voy a estar esperando Yo, 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 yo... Bien la vida Si algo te ha perdido Gracias.